Un operativo antidrogas se desplegó esta mañana con cuatrocientos agentes de la Policía Nacional en Lambaré, específicamente en la zona de Pantanal. Los intervinientes allanaron varias viviendas, incautaron drogas y hubo al menos cuatro detenidos. Alumnos de la Facultad de Derecho de la UNA llegaron hasta el barrio de Metarey de la capital y se ubicaron frente a la vivienda de la decana de la institución, la profesora doctora Miriam Peña. Denuncian una mala gestión y exigen que renuncie a su cargo. La zona afectada es entre las calles Adalberto Ramírez y la avenida Aguido Boyani y obedece a trabajos de disagüe fluvial. Desde hoy miércoles, un tramo de la avenida Auseby Ayala permanecerá cerrado por un plazo de cuarenta y cinco días. Los ataques rusos en zonas civiles del sur de Ucrania en los últimos días dejaron al menos tres muertos y una docena de heridos. Un gran incendio se desató en un mercado como resultado del intenso bombardeo. Trexe con doce minutos, veintisiete grados la temperatura, qué gusto, qué placer arrancar mitad de semana con mucha información aquí en primera edición. Hasta las quince con todas las noticias, equipo completo, ¿cómo están? Muy bien, don Trexe. Sí, señor. Bien, súper. Disfrutando de este ambiente caluroso entre todo, pero nada, así que sea insoportable. No estamos en Modal Virroja todavía, ya pasó ya el Modal Virroja. Estoy pensando en el siguiente combo. Bueno, ya estamos pensando. Noviembre, ¿ahora? Ayer ya, ya encendimos ya la ilusión otra vez, ¿verdad? Desde la tarde, con la... Tenemos que pasar esa grabación, no es la mini previa. Sí, la previa. Yo vi en las redes. Yo vi en las redes. No, no tanto, yo enloqueció el equipo 24 horas, ¿verdad? Cuando enteramos que pasaba el bus acá enfrente, es que no hay otra vez. Escuché en San Lorenzo el grito de cielo. De Carolina. De Carolina. Pero mira, fue una cuestión de cábala. La última vez que volvió a pasar, porque estaban desviando, iban directo, fue contra Brasil, que ganamos, de local. Volvieron a pasar ayer y volvimos a ganar. Después se sacaba la antes de que pasen. Por favor. Que se mantenga con el tiemposito. Mientras pase acá enfrente, vamos a hacerle así esa previa otra vez al el loco. Sí, contra argentinos. Bueno, ahí ya nos abrimos, ya nos abrimos, ya nos abrimos. Espero que me asiento. Me voy. Te dije. Outfit acorde, porque sabía que me iban a hacer un paneo hoy, ¿verdad? Mirá lo que es. Sé que tengo mi bloque. Me encanta. Gracias a la gente catalana que me viste. Este saco color mostaza del mismo tono de la pañoleta de Don Carlos Trot. Ahí está. Mirá, un ser bueno hoy en el grupo todavía. Ahí está. Así. Un toquecito. Color mostaza. Se ponen de acuerdo ellos. Distintos contrastes, pero mostaza al fin. Una mostaza más oscura no más. Sí. Pero eso, ¿qué sería? ¿Color mostaza claro, verde, oscura? Mostaza. Distintos contrastes, ¿verdad? Mostaza vainilla blanca. Y mucho que está generando efecto muadre. Está dentro de la paleta de colores. ¿Por qué censurado, verdad? ¿Vos dirías qué colores? Está dentro de la paleta de los colores. Es un contraste un poco más fuerte, un poco más claro. Me gusta el nombre de su tienda. ¿Sabes qué es una flor? Sí, es una flor. Una flor que es muy conocida, tradicional en la selva colombiana. Ah, mira, me gusta. Acá te lees. Ustedes me acordás de la música. Necesito una flor, una flor. Bueno, ya nos fuimos todos. Ya nos fuimos. ¿Qué acordás de la música? La música era un 90 grados, un éxito. Cállala, no. I don't know. No puede ser, cállala. Yo ya soy la época de... No, Indy, nuestra época. ...Dastin. Bueno, vamos. Baby, baby. 27 grados la temperatura, cielo cubierto a estas horas, nublado. La sensación térmica es de 29, la humedad del 66%. Viento del sector este a 7 kilómetros por hora. Para la tarde vamos a tener una máxima de 33, entre 30 a 33 grados la temperatura. Para esta tarde a la noche persiste el cielo cubierto, entre 26 a 30. Y mañana jueves arrancaríamos entre 23 y 25 grados la temperatura. Pero, ¿qué nos dice? Metrología para lo que resta de la semana, rumbo ya al fin de semana. Bueno, y alumnos de la Facultad de Derecho de la UNA llegaron en caravana frente a la casa de la decana para pedirle que renuncie. ¡Renuncia, la decana! ¡Renuncia, la decana! A mis espaldas, estudiantes de la Facultad de Derecho UNA se congregan frente a la vivienda de la decana de esta institución exigiendo su renuncia. Estamos hoy acá manifestándonos pacíficamente con un grupo de compañeros, ¿verdad? Porque estamos exigiendo la renuncia a la decana. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos aulas? Nosotros no tengamos baños en condiciones. Una sala de lactancia que prácticamente se sustenta a través del bolsillo del alumnado. Pero sí, uno ve que la decana construye una nueva sala de profesores mientras nosotros tenemos que rendir en la lluvia. Muchas veces cuando hace frío, en el frío. Cuando hace calor, bajo el calor. ¿Cómo es posible que cuando uno como alumno le solicita a la decana cuestiones muy básicas que estamos necesitando? Ella te dice que estamos en quiebra técnica, pero en contrario a lo que ella dice, sí adquiere una camioneta por el valor de 300 millones de guaraníes para el uso de fines institucionales, dice ella, para ayudar en las filiales. Lo que nosotros no entendemos como alumnos es de qué manera una camioneta puede ser servil a una filial. ¿Por qué no nos informa a la decana sobre la acreditación? ¿Por qué no le comparte al estudiantado? ¿Por qué no nos hizo parte del proceso? Si no, solamente nos pide que completemos encuestas para saber qué tal estamos, maquillando así el proceso de acreditación de nuestra facultad. No me hago responsable si mi carrera no es acreditada. Es culpa de la facultad y es culpa de la decana. La promoción 2024 hoy en día está a dos semanas de terminar la carrera. Ni siquiera tenemos tutores de contenido. El reglamento estipula que tenemos que tener un tutor de contenido y un tutor metodológico. No tenemos calendario. Los profesores ni siquiera fueron avisados de que tienen que ser tutores de contenido. Ellos están totalmente desinteresados en llevar esto porque es algo increíblemente no remunerado. Así que lo principal que solicitamos es la renuncia de la decana por falta de desorganización y el abandono constante en que tienen los alumnos. ¡Que reduce la decana! ¡Que reduce la decana! Hablamos ahora del fenómeno climático que afectó al departamento de Ñembucú, un temporal con ráfagas de vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora que causó severos daños en varias comunidades rurales del distrito de Villalbín. Las zonas más afectadas fueron las compañías San Miguel, Ñupá, Islarol y Teniente Sánchez e Isla Real, donde ya fueron distribuidas carpas y otros enseres. Las ráfagas de viento destrozaron varias viviendas y causaron el derrumbe de paredes. La Secretaría del Interior de la Gobernación de Ñembucú, un temporal que afectó el departamento de Ñembucú, específicamente zona de Villalbín, varias compañías. ¿Qué se tiene de reporte? Muy buen día, Saturnino. Un cordial saludo a las de la audiencia también. Es así, hubo un fuerte temporal el día 14 de octubre, donde afectó fuertemente a los distritos de Villalbín, parte de Desmuchado también, donde inmediatamente nuestro equipo, era encabezado por nuestro secretario de Gestión y Reducción de Riesgo, en coordinación con el gobernador y el intendente, ya estuvieron en comunicación. Por instrucciones del señor gobernador, yo estuve ayer, todo el día ayer, por el distrito de Villalbín y Desmuchado, donde nos fuimos a hacer relevamiento de datos, interiorizarnos un poco en situ, ¿verdad?, de la situación con el señor intendente Milseades Caballero también, donde nos dimos cuenta que en el distrito de Desmuchado fue menos, ¿verdad?, fue en menor cantidad, algunas familias por afuera de la ciudad, entre algunas compañías, ¿verdad?, como San Antonio, era donde inmediatamente asistimos con 90 chapas con recursos de la gobernación. El intendente también, por su parte, hizo compra de algunos otros materiales, como ladrillos, aislantes, cemento, ¿verdad?, y algunas carpas también que nosotros le llevamos, donde prácticamente ya se ha hecho la contención prácticamente de ese distrito, era como que fue en menor grado. Ahora sí, en Villalbín llegó fuerte el temporal, estuvimos recorriendo ayer hasta altas horas ya de la noche, donde en primera instancia llevamos carpas, ¿verdad?, para poder contener a esas familias, las carpas lindas, ¿verdad?, por instrucciones del gobernador, las carpas de color naranja, las más gruesitas, para que estas familias por lo menos puedan echar en forma improvisada su casa, ¿verdad?, y poder aguantar allí, ¿verdad?, hasta alrededor de las 70 familias afectadas allí. Hicimos el pedido y la compra de chapas, nosotros por parte de la gobernación que estará llegando el día de mañana, donde vamos a asistir aproximadamente a las 30 familias inmediatamente más afectadas, ¿verdad?, está la gente de la SEM también allí instalada, haciendo relevamiento de datos. Bueno, estamos trabajando en forma articulada y coordinada con ellos, ¿verdad?, porque... Vamos a hablar de Jessica Duarte Escapini. Con relación a este caso, según las investigaciones y la postura de la familia, Jessica habría sido víctima de una brutal, brutal agresión por parte de su pareja Miguel Darío Sánchez Romero y como consecuencia de estos golpes habría perdido la vida días después, a pesar de haber ido a un hospital y recibido la alta. Durante la jornada de este miércoles, varios testigos de las agresiones fueron convocados para declarar ante la Fiscalía que investiga un caso de feminicidio presuntamente. Bastante información nueva, respaldada obviamente con los documentos necesarios, entre ellos videos que nos acercaron personas que llegaron a compartir, ¿verdad?, con la pareja, con Miguel y con Jessica en su momento. Videos donde se ve justamente la violencia que ejerce Miguel obligándole a querer hacer un video y ella se niega y al negarse le da un pequeño golpe, ¿verdad?, con la mano para sacarle la cara, la mano del rostro y eso es uno de los videos que tenemos nosotros, hay varios. También tenemos expedientes del juzgado de paz de Fernando Lamora de dos mujeres que le denunciaron justamente a Miguel Sánchez por violencia contra la mujer, violencia psicológica, telemática y contra la dignidad, tengo entendido, porque hicieron un negocio entre ellos, hubo una pérdida por parte de estas mujeres, le reclamaron a Miguel y Miguel empezó a escarchar por las redes sociales, a insultar, a denigrar como mujeres, entonces ella le pusieron estas restricciones. O sea, ¿ya tiene antecedentes por violencia entonces el señor? Claro, actualmente él tiene por lo menos cuatro denuncias por violencia de X personas, también vino una de las amigas, se acercó a nosotros, una de las amigas de Jessica a decirnos, y esto vamos a solicitar que la fiscalía justamente por oficio, ¿verdad?, solicita al juzgado de paz de Lambare. 13 con 35 minutos, agradecemos su tiempo, la tenemos como invitada a la ex ministra de la Senad, la señora Zuri Rolón, ante esta situación que se dio cuando el ministro actual le retira sus custodios y ella envía una nota incluso responsabilizando al gobierno y al Estado lo que podría ocurrir a ella o a su familia. Ella nos va a explicar precisamente sobre este tema de custodios para ex ministros, los tiempos, si es una reglamentación interna, si hay una ley de por medio. Ya la saludamos. Señora Zuri Rolón, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, y a todos tus compañeros. Aquí junto a la señora Judith, Juan Carlos, bueno, tratando de entender qué fue lo que pasó, es una resolución, hay una ley que protege y establece el custodio de ex ministros de la Senad durante un tiempo determinado, después de abandonar el cargo. Cuéntenos, por favor, señora. Sí, la protección a los ex ministros está dispuesta en la ley 66-77 del agente especial que fue promulgada en diciembre del 2020. En esa ley se expone claramente que cualquier ex ministro tiene que tener la seguridad por dos años. Según me comentaron, el ministro estaba alegando de que dice hasta dos años la protección, pero esa es una interpretación gramatical el que él está haciendo, porque la ley no dice tampoco hasta, dice no sobrepasará dos años. Y la interpretación que creo que él tiene que hacer, porque es un abogado, es una interpretación teleológica, porque evidentemente lo que se busca es proteger a las personas que han peleado, luchado contra el crimen organizado, y ese tipo de interpretación gramatical no condice con el espíritu de la ley. Y en todo caso, Carlos, yo te comento que presenté esta nota, porque realmente quería tener la certeza de que si algo me pasaba, sepan al menos a quién reclamar. A estas alturas, esto que pasó, ya es un hecho de violencia política lo que están haciendo, porque esa violencia lo hicieron por el cargo que yo ocupé, que es un cargo político, y por medio de la convención de Belén Dupará, los estados partes, donde también está Paraguay, se acordó que no exista más violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, y mucho menos política. Por eso yo le agradezco también a la senadora Lilian Samaneo, que hoy ha presentado una moción, instando al ministro secretario de Senado, que me restituya la custodia. Yo le agradezco mucho eso a la doctora, porque visibiliza un problema que tenemos las mujeres de poder trabajar en política, de poder trabajar, y no política partidaria, sino políticas públicas en beneficio de nuestro país. Pero concretamente, y me disculpa la manera de expresarme, es que no tenía sentido la resolución que emitió el ministro secretario, a quien yo respeto mucho, respeto muchísimo como persona, pero yo creo que se equivocó en este caso. Y me permito decirlo también como abogada, porque la ley está por encima de cualquier resolución, y si él necesitaba los recursos humanos, por lo menos me hubiese avisado, porque vino de un día para otro a llevar toda la custodia, y me puso un blanco por la espalda, para que todos vengan y me puedan disparar. Eso no se hace con ninguna persona, de ningún género también. Pero tengo que ser también nobleza obliga a decir, ya se comunicó conmigo el comandante de la Policía Nacional, por intermedio, o sea, el ministro del Interior, mejor dicho, por intermedio del comandante de la Policía Nacional, ofreciéndome la custodia, que desde este momento me dará la Policía Nacional la cobertura que necesito. Yo no estoy pidiendo nada fuera de la ley. La ley me ampara y me corresponde tener esa custodia. ¿O ustedes piensan que haber hecho casos tan rimbombantes, no solo de nombre, sino que en su esencia, como el caso Ultranza, Belia y demás, me pueden perdonar fácilmente? Es uno más uno. Doctora, y sobre eso, ¿llegaste a recibir amenazas? Por supuesto. El ministro secretario, a otros colegas, que no sé si comentó con ustedes, porque a mí simplemente también me comentaron, alegó de que yo nunca tuve amenazas. ¿Qué puede saber él? No tuve, yo no soy de anotar las amenazas que tengo, pero las personas que estuvieron conmigo en esa lucha, supieron, las personas, mi jefe en ese momento también estaba enterado, las personas que correspondían a quien yo les comenté. Yo sufrí todo tipo de amenazas. Y de las amenazas, ustedes se imaginarán, la señora que te acompaña, qué tipo de amenazas le hacen a las mujeres. Entonces, eso es lo que a mí me parece, que agregar a ese tipo un estrés como la que él, en este momento, al retirarme de la custodia, me puso un blanco en la espalda y me agregó un estrés más a lo que yo estaba ya pasando. ¿Doctora Rolón? Y como dije en mi nota, como dije en mi nota, Carlos, y compañeros que están ahí, yo cuando acepté este cargo, sabía que me iba a marcar de por vida, pero por lo menos tenía la esperanza de que las autoridades de turnos me protejan. Y eso es lo que hasta hoy espero. Doctora Rolón, en la argumentación que usted citó, que había dicho el actual titular de la Senat, Jalil Rachid, hablaba de que en ese artículo 66, decía usted, no debe sobrepasar dos años, pero habla de un periodo mínimo, decía él, puede ser un mes, dos meses, tres meses, y que la decisión estaba en él. ¿Eso es así, doctora? Y eso es lo que te digo. Él hizo una interpretación gramatical. Hizo, no sobrepasará. Pero también habló de un periodo mínimo, que no existe un periodo mínimo, que eso se puede terminar en un mes, dos meses, y ya, él decidir quitar la custodia y termina. Bueno, ¿y qué es para él? ¿Cuál fue el fundamento? Optimizar recursos. Quiere decir que mi vida vale menos que sus recursos. ¿Cuál es el mayor bien protegido de la humanidad? La vida. Él muy bien sabe de qué manera, él muy bien sabe de qué manera se maneja el crimen organizado. Él fue un agente fiscal y hoy en día está en la Secretaría. Yo le digo, yo le respeto muchísimo a él. Conozco a su padre, que en muchas tertulias con el doctor Woskanshone, que hizo el Código Penal, con quien yo trabajé largos años, trabajaron juntos en el Senado para que el Código Penal pueda ser promulgado, aceptado, que fue el Ministerio Público el proponente. Por eso me llama tanto la atención de que ejerza este tipo de situación sobre mi persona. No hay ninguna cuestión personal, doctora. Y yo no tengo ninguna cuestión personal, al contrario. Le respeto. Y las veces que le encontré, y cuando tuvimos nosotros el cambio de gobierno, yo públicamente expresé mi felicidad ante los agentes que estaban en ese lugar y ante todos los funcionarios, porque les dije, y recuerdo bien mis palabras, no viene ningún improvisado, viene una persona con gran capacidad. Y estuve muy contenta con él por su designación. Y fue lo que pasó. Y yo siempre bajo el perfil. Ustedes no me verán a mí comentando nada por televisión ni por radio, porque me cuido a mí misma. Bajé el perfil siempre, pero ahora voy a dar mi voz, porque no puede ser que se ejerza este tipo de violencia contra las personas que fueron funcionarios y que ayudaron a combatir el crimen organizado. Ustedes piensan que el crimen organizado es un juego de niños. No es así. ¿Cuánto tiempo tuvo la custodia, doctora? ¿Cuánto tiempo tuvo la custodia? La custodia lo tuve desde el 16 de agosto del 2013, cuando, por supuesto, ellos toman la institución. O sea, cuando el nuevo gobierno asume. ¿2023? Sí, señor. O sea, ni siquiera es un año del tiempo que usted debería tener la custodia. Ya hizo un año, en agosto del 2024. Sí, un año dos meses. Ah, sí. Yo soy una persona que estudia muchísimo el derecho. Los que me conocen saben que es una de mis pasiones. Yo jamás haría nada en contra de la ley y tampoco nada en contra de la transparencia. Porque eso es lo que siempre nosotros alegamos. Institucionalidad y transparencia siempre fueron. Yo acepto todo. Todo lo que... Ese hostigamiento que han tenido contra mi persona de que no hice nada. Todo eso yo acepto porque sé que es parte de la política. Pero que jueguen con mi vida no les voy a permitir. ¿Usted cree que... Pero como dije, sí. Sí, doctor. ¿Usted cree que es una cuestión personal simplemente del actual ministro de la Senado o es una cuestión también de una vendetta política por la enemistad propia del que se fue con el que está? Yo no voy a hacer ningún juicio de valor. La gente puede sacar sus propias conclusiones. Yo no haré ese juicio porque yo no creo que una persona quiera que otra muera. o le ponga un blanco por la espalda. Yo le respeto muchísimo al abogado Jalil Rachid. Le respeto y le tengo mucho cariño. ¿Cuál es la sensación que te deja esto, doctora? Porque finalmente cumpliste con lo tuyo, saliste por la puerta grande, pero ahora sentís que como que te sueltan la mano. ¿Cómo te hace sentir eso? No quiero caer en el cliché de decir esto me hacen por, pero voy a decir, me hacen porque soy mujer, porque creen que no me voy a poder defender. Y eso no es así. No es así. Pero le agradezco al ministro del interior, le agradezco al jefe, al comandante de la policía, porque hoy, minutos antes de que ustedes me pongan al aire, se acercaron y me dijeron que me iban a dar custodia por el tiempo que me corresponde por ley. No quiero más que eso. Cuando llegue ese momento, yo veré cómo cuidarme. Pero hasta ese momento me corresponde. No le estoy pidiendo nada que no sea en estricto derecho. Sería hasta agosto del 2025. Así mismo es, señor. ¿Ya tiene el custodio? ¿Ya está con usted ahí? No, señor. Pero, por lo menos, ya se acercaron y ya se acercó junto a mí el comisario que se encarga de ese tipo de trabajo y seguramente que vamos a estar ya trabajando. Sí, de la agrupación especializada habitualmente es la dotación de policías que hace ese tipo de custodios especiales. La verdad que no le quiero nombrar tampoco a él, pero sí al comandante Carlos Benítez, que muy amablemente, con quien también trabajamos mucho porque él es una persona muy inteligente también que trabajaba mucho en números, en cifras, que a mí me gustaba porque era una de las principales valencias por las cuales uno no podía establecer políticas públicas y él siempre estaba con esas cosas y trabajamos muy bien cuando estuvo como su comandante. Bueno, perfecto, ministra. Queríamos tener también su versión al respecto. Una cal y otra arena, ¿no? Por un lado le retiran. Bueno, él tendrá que dar explicaciones. De hecho, él lo hizo y fue una cuestión meramente administrativa del por qué le quitaron esos custodios. Y sí, la preglación también. Si es una ley que establece y esa interpretación también suya, pero siempre uno trata de, ante la duda, a favor de, en este caso, a favor de su seguridad. Pero bueno, apareció la policía allí que, bueno, va a cumplir lo establecido por la ley hasta el año que viene, hasta agosto del 2025. Muy agradecido con su tiempo, doctora Azul y Rolón. Muchas gracias. Y bueno, estamos acá para cualquier otra situación que se dé. Gracias, Carlos. Gracias a los compañeros también que están. Y bueno, espero que las noticias sean positivas a partir de ahora, por lo menos, para el país. Fuerza, doctora. Bien, muchísimas gracias. 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 Zully Rolón, ex titular de la Senad y esta, bueno, decisión que asumió el actual titular. Bastante polémica. Y sí, es una cuestión de recursos, pero si la ley dice, y en esa interpretación a veces es clara. Claro, y lo que decía la doctora Rolón, él interpreta de esa forma, al hablar de un máximo, pero no de un mínimo. Entonces él dice, al no haber ningún mínimo, yo puedo sacarle en un mes, dos meses, tres meses, es su decisión. Encima no analizar, es justamente los riesgos que significan, ¿verdad? Porque hay que pensar eso. Imagínate que pase algo y justo salta la información de que le quitaron la custodia. O sea, lo grave que va a ser esto. Incumplirse el tiempo establecido. En ese cargo se tocan intereses de gente muy poderosa, que es muy peligrosa. Ya acompañado, como decía, la investigación de ultranza, era uno de los más delicados. Pero bueno, ya venimos. Bueno, ayer a la tarde se anunciaba una fuerte tormenta desde el sur del país. Acá apenas sopló un viento y un árbol añoso se vino abajo en el barrio San Pablo. Lo llamativo es que hace más de un año los afectados ya pasaron por la misma situación. Luego de que el personal de la Municipalidad de Asunción procediera al despejo del corte de las ramas que copaban toda la calle Uda, el tránsito se ha normalizado. Sin embargo, conductores siguen tomándose ciertos recaudos para cruzar por este sector debido a la presencia masiva de material que todavía podría ocasionar algún tipo de percance. O sea, por un año la misma cosa. Se auto... O... Peche, todo se dice auto. ¿Pero no hay de auto? No, no hay de vecinos. De vecinos, ¿eh? O sea, por un año la misma cosa. O peche se ha reclamado la Municipalidad de Pea a Moite Huiraro. Huiraro, ahí va. La Ujama o... O Icutí, ¿eh? Aunque sea para cortar un poco. Nunca vinieron. ¿Por qué caso? No, no hay caso. ¿Hasta qué? Pasó otra vez. Un año. Afortunadamente el árbol no se desprendió cuando los niños jugaban en este sector de la Plaza Juana María de Lara. Sin embargo, en estas condiciones quedó aquel vehículo que se encontraba estacionado sobre la calle Abadú y una casa la que vemos un poco más adelante que quedó destruida en partes además del vehículo rojo estacionado con el parabrisas roto son las únicas consecuencias consideradas desgracias con suerte teniendo en cuenta que la caída de este añoso árbol en el barrio San Pablo pudo haber sido fatal. Siempre está sentado acá. ¿No necesita tu mamá? Acá. Siempre, siempre está sentado acá. Es típico sentado acá en el canto rodado al lado de la calle. Él siempre con su asiento para mirar a la gente y no iba a tener reacción ya de una persona de edad de 66 años y más que los daños materiales yo estoy feliz por el lado que él no estaba. Estaba de viaje y justo no estaba. Mínimo, mínimo, mínimo 15 palos en total. Más o menos eso, ¿verdad? Más o menos eso y ahora ¿a quién le reclamamos? No sabemos qué vamos a hacer. Ya está viejo no el predio sino los árboles del predio. Árboles, los árboles y algunos ya totalmente de cargo mío por el famoso cupidí, ¿verdad? Lastimosamente hay árboles que ya están en desuso totalmente y eso no sabemos nosotros cómo eso se reclama ni a dónde. Estos árboles ya son de la época en que llevaba otro nombre en la plaza. Así mismo. Se estima que las pérdidas tanto para el propietario de este vehículo como el de aquel y de la casa oscilan los 20 millones de guaraníes aproximadamente teniendo en cuenta que los daños realmente en estas estructuras son importantes y afectaron zonas sensibles como la de esta vivienda específicamente. Bueno y a raíz de los últimos episodios violentos que se registraron en zona de Pantanal del barrio San Isidro de Lambaré se desplegó un importante procedimiento policial. Estamos hablando de la participación de más de 300 efectivos policiales que resultó en la detención de tres personas consideradas cabecillas dentro de una estructura dedicada al microtráfico. El operativo comenzó alrededor de las 7 de la mañana con varios allanamientos simultáneos en el área. Acá en mi casa por ejemplo nada nada no van a encontrar porque nosotros somos trabajadores yo soy trabajador hasta ahora estoy trabajando con 71 años mi hijo trabaja en una empresa el otro está en la peluquería y uno de mis hijos está en España y así como te digo todos trabajamos pero ya esa crisis y casa me va a ver un vapor sobrevivir y cuando digo la gente está el problema en cualquier momento vamos a estar en la juventud porque si la peluquera trabaja negativo la cliente y la gente y trabajo pero siempre hay que cuidar esa familia que es mi hijo que es que está el problema la problema la problema es que es que es tu un día que es mi mamá ahora es que esa familia que es tu día facultad que es sin decir tu día pero yo yo recibí porque te de contador y otro termina con años de colegio pero otro termina bajo la bajo hacia la lucha en la la de o cuidar o cuidar o cuidar porque hay menores de edad o ya por pintura hay gente que está siempre estamos encontrando sustancias tupefacientes armas de fuego y también no hay que perder vista de que el fin de semana hubo un caso de sicariato acá entonces en esta zona entonces también las armas que estamos incautando vamos a poner inmediatamente a disposición del departamento de criminalística de policía nacional para avanzar también si eventualmente estas personas pudieran tener algún tipo de vinculación con ese hecho hasta el momento cuántas personas detenidas hasta el momento dos personas detenidas entre ellas un menor de edad este menor sería el que aparece en un video con arma de fuego haciendo de manes con el arma no 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 tengo esa información hay que aclarar de que el objetivo de este procedimiento específicamente en esta vivienda era una era su hermano que una persona fugada de la cárcel de Itagua que cuenta ya también con orden de captura por hechos relacionados a comercialización de sustancias estupefacientes tres personas ya detenidas se encontraban más de fuego cuando van a ser peritadas a ver si es que no se utilizó en un caso que se viene investigando ahora también se encontró gran cantidad de estupefacientes y varios elementos en donde esta persona venía siendo investigada por este departamento y el ministerio público las viviendas hallanadas estaban bien identificadas si todas unas individualizadas totalmente por eso encontramos las viviendas que veníamos buscando también estamos en búsqueda de filmación y fotografía porque tenemos la información que estas personas eran las encargadas de reclutar a menores de edad para eventualmente la utilización de armas de fuego y el tráfico de narcomenudeos acá en el área central como se habrá los menores son inimputables y ellos tenían como objetivo principal a esta persona y lastimosamente tenemos conocimiento que estas personas prácticamente eran pagadas con sustancias que estos menores consumían que tal soy el abogado Oliver Parra y en esta nueva edición de Hablemos de Leyes vamos a tratar brevemente sobre las consideraciones que todo trabajador que toda trabajadora tiene que tener en cuenta al momento de realizar su denuncia laboral ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social lo primero que todo trabajador que toda trabajadora debe tener en cuenta es que debe portar su cédula de identidad y llevar una fotocopia de la misma al momento de realizar su denuncia laboral esto lo pueden hacer tanto en la sede central del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social como en cualquiera de sus sedes regionales en todo el país en relación a las denuncias es muy importante saber que el trabajador puede en efecto comunicar al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social todas aquellas cuestiones que atentan contra las disposiciones del Código del Trabajo o así también contra las disposiciones de su contrato individual de condiciones de trabajo en este sentido las principales denuncias que normalmente hacen los trabajadores refieren principalmente a casos de despido injustificado retiro justificado y renuncia voluntaria igualmente los trabajadores pueden realizar cualquier otro tipo de denuncias ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social que atenten contra las disposiciones del Código del Trabajo o de su contrato individual de trabajo en cuanto a la forma las denuncias laborales hechas ante el Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social pueden ser realizadas de manera presencial o a través de la página web del Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social en este punto nos vamos a centrar específicamente en aquellas denuncias de manera presencial ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en su sede central o en cualquiera de sus sedes regionales la idea de que todo trabajador de que toda trabajadora realice su denuncia de forma presencial ayuda a cada uno de ellos también a que puedan solicitar la asesoría jurídica en la sede del Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social y en su caso realizar en ese mismo lugar las liquidaciones correspondientes en este caso las denuncias pueden ser hechas ante la dirección de mediación de conflictos individuales del Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social así como también ante la dirección general de protección a la mujer trabajadora y también a la niñez y la adolescencia una vez hecha la denuncia ante el Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social se extenderá una copia al trabajador para que éste pueda a su vez entregar la misma a su empleador y fijar la fecha de la audiencia correspondiente a los efectos de la mediación o en su caso del trato de este tema ante la dirección de protección de la mujer trabajadora en este caso el trabajador se queda con una copia de la denuncia y entrega el original a su empleador es muy importante señalar que este trámite y hablamos específicamente de las denuncias laborales no implican para el trabajador o trabajadora ningún gasto ningún pago en el Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social de la misma forma se puede hacer todos estos trámites sin la necesidad del acompañamiento de un representante legal o abogado en caso de cualquier duda todos los trabajadores tienen la posibilidad como bien lo mencionamos de solicitar la asesoría jurídica en la sede del Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social para poder eliminar cualquier duda que tengan al respecto de las denuncias a ser realizadas incluso como les había mencionado la posibilidad de realizar el cálculo de liquidación final de haberes para poder presentar esto en forma adicional a la denuncia correspondiente precisamente para hablar sobre esta obra organizada por el Movimiento Derecho del Niño en Desarrollo de NIDE hemos invitado a nuestros estudios a Fernando Kruk que es director de comunicación del DENIDE y está con Rafael Barrio Canal un hombre que ya trae consigo los medios de comunicación para ambos ahí está no te pongas avergonzado que ya tenés muchos años ya de televisión con toda la familia detrás ¿cómo están? bienvenidos muy buenas tardes antes que nada gracias Carlos un ser Judit gracias por invitarnos a todo el equipo por invitarnos a este espacio a hablar un poquito de este evento que se viene esta semana y que es como un inicio de un proceso de una semana de conmemoración de 58 años de trabajo del DENIDE en favor de niños niñas jóvenes y adultos con discapacidad intelectual un trabajo ininterrumpido que tiene más de 5 décadas y que lo queremos celebrar así con los chicos con una presentación en el Teatro Municipal que está prevista para este viernes 18 de octubre a las 7.30 horas la invitación es abierta y la entrada vale aclarar es totalmente gratuita así que están todos invitados a un evento del que no se van a olvidar una obra de primer nivel le invitamos a todos y muy especialmente a los amantes del teatro vamos por partes Fernando ¿de qué trata la obra? la obra es un recuento justamente del proceso histórico que se ha construido en 8 años de trabajo específico en estos talleres de arte no solamente teatro expresión corporal danza un trabajo que inició que ciertamente no inició hace 8 años pero específicamente el elenco identidades que es un elenco estable de chicos del DENIDE de teatro se formó hace 8 años y han hecho ya 8 presentaciones la diferencia de este es que es la primera vez que se hace en un teatro municipal nosotros tenemos nuestro salón donde anteriormente se hacían estas presentaciones así que va a ser un recuento histórico va a tener lo mejor de cada una de las obras que la gente ya pudo ver así que es importante decir eso también para la gente que ya pudo compartir con nosotros en alguna de estas obras ahora Rafael es uno de nuestros actores tengo entendido ¿verdad? Rafa está no está permanentemente en el teatro está en el taller de teatro apoya a los chicos que van a hacer esta obra lo que pasa con Rafa es que uno de nuestros de nuestras figuras más importantes como bien decía Carlos él ya tiene como un proceso de trabajo también y ya como una victoria de los programas así que nos acompaña siempre está en varias en varios talleres del DENIDE porque el DENIDE no solamente hace teatro el DENIDE desarrolla talleres 12 programas de trabajo en donde hay programas que están más vinculados al proceso académico y otros talleres que están más vinculados a los procesos de desarrollo de habilidades varias ¿cuántos chicos están en el DENIDE hoy Fernando? hoy diariamente tenemos asistiendo 120 usuarios el trabajo que hace el DENIDE no solo se centra obviamente nuestro objetivo es poder dar nuestro grano de arena para poder forjar una sociedad más inclusiva nuestra idea no es que que quede la institución el trabajo que hacemos así que cada una de las cosas que hacemos también está pensada en tener un impacto en los entornos familiares y también en los entornos sociales principalmente de nuestros usuarios por supuesto Rafa ¿qué nos puede contar? Hola Rafa él está muy emocionado Rafa que viene de una familia yo creo que el apellido ya lo dice todo Barrio Canal sobrino la querida Menchi sobrino de corazón también del querido Diego Marini entonces está muy vinculado al tema de los medios a las cámaras hoy nos va a venir un poco avergonzadito parece Rafa parece que a veces se reserva un poquito y va sacando de a poco para que estén todavía más prendidos al viernes es como que guarda un poquito de lo que se va a presentar el viernes para que la gente pueda ir pueda disfrutar de este evento ¿por qué identidades? identidades porque un poco el lema del DENI de nosotros realmente del teatro es justamente la igualdad de todos en derechos ¿verdad? nosotros promovemos o nuestro ideal es como ya decía hace rato una sociedad más inclusiva y la sociedad inclusiva significa reconocer que todos somos diferentes que cada uno tiene su fortaleza sus debilidades sus características pero a pesar de eso todos somos iguales como personas y todos somos iguales en derechos entonces un poco reivindicar esta amalgama de identidades que hace a este elenco y que hace a la sociedad en su conjunto yo me acuerdo ¿puede ser el mago de Oz? una de las obras sí, sí, sí hace ya unos años el mago de Oz sí creo que fue fue una de las primeras fantástica la obra y más todavía el tema de los chicos uno sale tremendamente emocionado de eventos de esta naturaleza donde dan lo mejor y uno termina entendiendo lo especial del del trato de 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 lo lindo que es ver de que una institución está detrás apoyando y dando estos espacios precisamente ¿qué querés juntarnos? no nos no nos quiere hablar Rafa parece ahora no nos va a saludar hola Rafa hola sí aquí está papá ya de tanto está afectante fíjate que fíjate Carlos que a propósito que mencionabas la obra Amado de Oz nosotros vemos también que este proceso ha cristalizado una mejoría en la calidad de las obras año tras año o sea realmente no solamente es es una obra que tiene una causa y que tiene un mensaje detrás sino que de verdad es una obra que le va a entretener mucho y que van a salir muy muy emocionados de de lo que ven ¿verdad? yo por supuesto ya estuve un poco curioseando en la en los ensayos y les digo no se van a arrepentir que bueno la invitación está hecha reiteramos es este viernes este viernes 18 de octubre a las 19.30 horas en el teatro municipal de Asunción y una cosa que me está recordando Rafa es que esta semana arranca el viernes pero no termina ahí el 22 de octubre el ENIE finalmente cumple sus 58 años y también en ese marco el 24 de octubre vamos a sortear un auto cero kilómetros está en circulación la rifa ¿qué sorteamos Rafa el jueves? un auto cero kilómetros cero kilómetros ¿qué tipo de autos? polo track polo Alan muy bueno me tomo ahí la prueba si me acordaba entonces tenemos un polo track cero kilómetros de sorteo y varios otros premios espectaculares televisores 20 premios ¿a 20 premios? ah televisores ¿está quedando corto o...? no por suerte le traje a Rafa porque si no me perdía este dato que es importante así que todavía pueden comprar los números de la rifa lo pueden hacer a través de la red Tuti o comunicándose con nosotros a través de algunos de nuestros canales las redes sociales ahí van a poder también encontrar nuestro número de whatsapp así que más que invitados también nos está de más decir que esta rifa es una de las de las actividades que nos permite recaudar recursos para sostener estos 12 programas que mencioné hace rato y sostener el servicio que brindamos diariamente a todos los usuarios durante el año así que de verdad son 10 mil guaraníes que valen muchísimo para nosotros que suman un montón y que nos permite sostener los servicios y ojalá seguir ampliándolos porque la demanda Carlos, Judith y la demanda cada día también nosotros vemos que se ha agrandado entonces queremos llegar a más gente ¿cuántos son los que ustedes principalmente hoy acompañan asisten? nosotros ofrecemos un servicio diario los usuarios van de lunes a viernes todos los días son 120 los que van durante todo el año ¿verdad? o sea hago énfasis en esto diario porque tenemos todos los días llenos entonces nos implica tener que crecer para llegar a más gente a tener que crecer en recursos también ¿verdad? porque lo que tenemos hoy lo tenemos todo ya como distribuido ¿verdad? entonces tenemos 120 familias usuarias y bueno la idea es llegar a muchas más perfecto muchísimas gracias Fernando Rafa también por la presencia hoy importante detalle que le recordó justamente a Fernando el tema del sorteo y de las boletas que uno puede conseguir y comprar Rafa ¿me puedes vender después la tenés? ¿sí? ya está voy a comprar una me va a dar suerte ¿qué auto me puedo ganar? Polo allá al polo y me va a venir muy bien un cero kilómetro bueno gracias gracias para ambos tanto Fernando Rafael no te apures tanto Rafa pero voy a quitar una foto contigo después ¿sí? hay tu tío Magma que te está mirando en la tele envíale el saludo al tío Magma lo que pasa es que le dijeron que ya nos despedimos ella te va ¿verdad? rapidísimo bueno gracias ya venimos ya venimos bueno en el departamento de Concepción ocurrió una tragedia porque un niño de 5 años fue víctima de un accidente de tránsito y como consecuencia perdió una de sus piernitas este grave accidente ocurrió el domingo sobre la ruta Paraguay 05 cerca al barrio Fátima en la ciudad de Concepción el percance dejó a este niño de 5 años con una de sus piernas amputadas se vieron involucrados una camioneta que estaba guiada por un hombre de 46 años que terminó impactando contra la motocicleta en la que iba el niño como acompañante y su padre al mando Julio César Agüero de 50 años tras el choque el conductor auxilio a los heridos y los traslado al hospital regional donde fueron atendidos y el menor fue diagnosticado con fracturas múltiples lo que llevó a la decisión de amputarle una de sus piernas escuchemos las entrevistas con respecto a esto Sí, justamente estamos en la sociedad para reclamar pero nosotros estamos en la sociedad estamos inocentes con el barrio Fátima y también accidenta y tenemos problemas que cescamos legalmente porque estamos no la situación y falta interese y estamos en la luz hay otra cosa hay vehículos que tienen que ir al pendamín de Mojilúas una hora de ir a mortarlo otra cosa es la camión la repitación porque la camión la repitación el vehículo que tiene que ir a la moto igual como Soren la derecha y este voy hasta en Tereí me trajo, me trajo, me trajo mi camión, me trajo mi carga, tengo la ruta 4 una hora de ir a pelear otra cosa Por día prácticamente el accidente y unido ahí con Doña Ángel. Por día prácticamente el accidente y el accidente y el accidente y el accidente y el accidente. Por día prácticamente el accidente y el accidente y el accidente y el accidente. Por eso nosляvamos a acudir a los síntomas. de santo domingo de santa maría san francisco de fátima o de la corta peco oye por otro día oye por otro día pico más razón caminó a su pago internacionales con la gente ruta a pepe se las ayer para la huesana acuera veo procurar fue en mí por favor y capturán va a beneficiar más la de muy ahora la iluminación muy ahora ande o la empresa ya para la construcción de la ruta hace uno de engañan bebo ayer para la empresa o ya ponen a peten y proyectos y de trabajo a la empresa pero bajo sombra y para premio que tú damos las autos ya ponen deje ahí pero porque de catumón gore pesaron votado pero ya peligra de lloré que está escuelero que está trabajado con un catuano esa era y me ve que tiene un poco de tranquilidad ayer para además de la condición de haber venido a además de para la en el doña por el problema con el mar voy a llevar la cosa de ruta a curirón y termina agua a con al año terminar y de lo que está yo otro más problema con ella y como está más allá peligroso no con agua y con agua de ella a esa casa de otra cosa de la hora de quebrándola de poder apure a violar la hora de preocupación del barrio cobre la gente la moto al igualdad de tereí o ya poca de la gente hoy con carrera hay que hoy a pomo en bolsa de motos y peja ubera jajá mande peja cuando se llama poniendo de náme por el tal veros esa la moneda y su vive banquita a por la hora de los llegues subicueras a un miango ayer para ella tuve tereí en la niante autoridad acuerados esa mía me diga nada añan en 10 fuera ayer para que a veces tener en atender por si justamente el tamango ya es esa ya van a ir a reclamar ella cambiamos el tema un hombre dos órdenes de captura por hechos de robo fue finalmente capturado por la policía en la ciudad de limpio su hermana también quedó detenida pero por un delito mucho más grave personal policial de la comisaría novena de limpio logró la detención de luis parra alias cali cali él mismo era buscado por varias órdenes de captura procedimos a la detención de este ciudadano carlos parra alias cali cali que tenía dos órdenes de captura pendiente de de la fiscalía por diferentes hechos de robo agravado a mano armada con pistola efectivamente en esa oportunidad le había asaltado a un delivery y que le disparó en esa oportunidad y por suerte salvó su vida su hermana que efectivamente tenía también órdenes de captura por homicidio de los casos en grado de tentativa y al percatarse que la policía le estaba por agarrar ella empezó a correr y a tres cuadras la comisaría por suerte logramos su detención y está actualmente ya está a cargo del ministerio público también dos detenciones de una comisión así es hermano y hermana la detención del hombre en qué condiciones se dio y él estaba en la zona de cerca de un asentamiento y nosotros estábamos realizando tareas de inteligencia para proceder a su captura en nuestra información vamos a estar alto para nada porque en la ciudad de santarrita se ubicada hacia el sur a unos 80 kilómetros de la capital esteña ocurrió un violento robo un grupo de delincuentes ingresó a la madrugada a un local de caza y pesca así pretendían aparentemente llevarse armas de grueso calibre llevaron pero la mayoría de aire comprimido estamos trabajando de manera conjunta con el departamento de investigación del delincuentes de la policía nacional que la cansan de rica y tenemos la información de que se llevaron armas y que estén aquí probablemente que le vayan ya que un poco rápido que no se va a dar todo lo que está bastante rápido y la sospecha que tenemos como ya mencionamos que probablemente este grupo donde el unir se se va a dar más de todo lo que ha hecho es que se va a estar sin lo mejor esto es que se muestra entonces lo que ocurrió lo que había ocurrido conforme estamos mejando es que probablemente se hayan se hayan equivocado a llevar estas armas y no se ha que se del país un joven trabajador fue víctima del robo de su motocicleta en su propio inquilinato esto es lo que él denunció terminó siendo afectado por culpa de estas cuatro personas que se movilizaban a bordo de dos motocicletas y posiblemente ya estaban haciendo una ronda alzándose con biciclo y finalmente encontraron como un blanco fácil el biciclo de este trabajador llegaron hasta este local ubicado en la zona céntrica de Ciudad del Este abrieron el portón y se llevaron esta motocicleta la víctima del robo lamentó que aún le quedan cuotas que pagar por el biciclo y que representa un perjuicio enorme para él ya que es su elemento de trabajo son dos motos con cuatro personas vinieron ingresaron forsegaron este portón chiquitito entraron directamente donde estaba mi moto agarraron y llevaron ¿dónde estaba estacionada tu moto? acá en el predio suele estacionarse muchos autos de los vecinos mi moto estaba estacionada justamente ahí donde está la escalera en el costadito estaban estacionadas dos motos pero solo mi moto es la que llevaron ¿qué modelo? ¿qué tipo de motocicleta? mi moto es una Quinton Canyon 2024 ellos arrastraron ¿cómo sacaron? ¿viste en las imágenes? sí ellos prácticamente como vos dijiste como si fuera que estaba en su casa agarraron llevaron la moto sin problema empujaron y le hicieron el famoso piecito es una pérdida muy importante sí porque es una moto bastante costosa inclusive se me queda la cubota por pagar y es perjuicio mientras uno está durmiendo descansando como para ir a trabajar ellos vienen y te llevan ¿quién te va a imaginar las 3 y 50 de la mañana que alguien va a venir a robar tus cosas? me decía que no es la primera vez que ocurre sí acá en el barrio en el área 3 acá 3 casas atrás ya entraron a robar y se llevaron dos motos entonces quiere decir que están operando de esa forma luego o sea es una zona roja y se dispuso la intervención del sistema de call center del instituto de previsión social esto fue una determinación del consejo directivo de la previsional tras una masiva recepción de quejas de parte de asegurados y aseguradas que relataban el calvario que les tocaba vivir con largos tiempos de espera en llamada para finalmente en la mayoría de los casos no conseguir turno el objetivo de la diligencia será delinear planes para mejorar la eficiencia y calidad del servicio además se determinó la destitución del gerente de desarrollo y tecnología Rodrigo Fretes quien fue reemplazado por Juan Carlos Frutos tenemos ya como se reciclan en los distintos medios los reclamos por el tiempo la demora de la atención y así como la entrega de turno uno que logra ser atendido en muchos casos no consigue el turno que está buscando el consejo de administración ha designado al consejero de los ríos el doctor Aníbal de los ríos como interventor quien está liderando el trabajo que se está realizando inicialmente en la revisión de la disponibilidad de turnos o citas que están ofrecidas a través del call center el call center hoy cuenta con 75 operadores distribuidos en 4 turnos por el trabajo que desempeñan son turnos de 5 horas y entonces en el horario pico estamos con 40 operadores que atienden aproximadamente en el horario pico 1400 llamadas en el día se reciben más de 5000 llamadas precisando mejor el dato es aproximadamente 60% nuestro nivel de servicio conforme a la cantidad en un tiempo lo que se agregó fue mayor cantidad de líneas atendiendo al reclamo de que al llamar a un delegado ocupado entonces se terminó agregando líneas eso lo que ocasionó hoy es que uno pueda entrar en la cola del call center pero está demorando la atención del mismo hoy tenemos una distribución hasta las fechas se está priorizando la entrega presencial de los turnos ese es un trabajo que se está realizando justamente con esta intervención realizar esa distribución de turnos para también darle más disponibilidad al call center y al otro medio de entrega de turnos que son la web y la aplicación de MIPES el consejero de los ríos se comprometió que se dan los primeros resultados en los primeros dos meses eso que vamos a estar acompañando la idea en el primer mes es entregar ya un